Si puedes Cántelo conmigo una vueltita, vamos Se mueve Se mueve La mano del río Y en sus paradas Decidas Vamos a dicen Todo es posible Si puedes Si puedes Se mueve Se mueve La mano del río Y en sus paradas Decidas Todo es posible Si puedes Si hay alguien que necesita la oración Que el altar está abierto, puede pasar al frente Amén Si necesitas la oración Si necesitas la intervención Pasa al frente Aleluya, el altar está abierto para que Amén, recibas oración El ciego de Dios está dispuesto a orar Alabado sea el Señor En esta noche Si puedes Cree Se mueve Se mueve La mano del río Y su palabra Y su palabra Y su palabra Respira Eso es Pase, pase Todo es Todo es posible Así que Si puedes Todo es posible Si puedes creer Si puedes creer Se mueve Se mueve Se mueve Se mueve La mano del río Y su palabra Es Aleluya Aleluya Todo es Todo es Posible Si puedes creer Se perdí la mano de Dios Y no se para Nuestra vida Solo yo Solo lo es Si puede Si puede Si puede Si puede Se puede La mano de Dios La 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 Como es posible Si puede Si puede Si puede Arrenda el paso amigo Vamos Se vuelve Se vuelve La mano de Dios Y no se para Nuestra vida Oh Pero lo es Si puede Si puede Si puede Aleluya 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 Yo sé que estás aquí Siento Tu caminar Te mueves en el pueblo Trae Trae Sanidad Sanidad Yo sé Yo sé Que estás aquí Aleluya Siento Tu caminar Te mueves en el pueblo Sanidad Con mi fe Con mi fe Con mi fe Te alcanzaré Te alcanzaré Con mi fe Te tocaré Te tocaré Mi milagro Mi milagro Mi milagro Mi milagro Yo recibiré Y yo sé Que estás formado Yo seré Con mi fe Con mi fe Con mi fe Yo Te alcanzaré Mi milagro Mi milagro Mi milagro Me sentiré Y yo seré Mi milagro 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 Yo sé Que estás aquí Yo sé Que estás aquí Siento Tu caminar Siento Tu caminar Siento Tu caminar Te mueves en el pueblo Te mueves En el pueblo En esta noche En este lugar Señor Traiendo Sanidad Oh Tragiendo Sanidad Yo seré Que estás aquí Yo seré Tu caminar Te mueves En el pueblo Oh Gloria a Dios Con mi fe, con mi fe, con mi fe, yo te alcanzaré Con mi fe, con mi fe, te tocaré, te tocaré Mi milagro recibiré Y yo sé que tan portador yo seré Con mi fe, con mi fe, te alcanzaré con Dios Con mi fe, con mi fe, con mi fe, yo te tocaré Mi milagro Mi milagro Dice que te has volvado a mí Con mi fe, con mi fe, te alcanzaré Mi milagro Dice que te alcanzaré con mi fe, te alcanzaré Mi milagro Dice que te alcanzaré Mi milagro Dice que te alcanzaré Mi milagro Dice que te alcanzaré Mi milagro ¡Vojame! ¡Vojame! ¿Vojame! ¡Vojame! 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 Y me amo Y me amó Y me amó Y me amó Oh, aleluya Y me amó Y me amó Y me amó Y me amó Aleluya, aleluya Adoramos, 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 Señor Oh, mi Dios Y me amó Y me amó Y me amó Y yo sé Que el ha formado Yo seré Aleluya Mi alma te adora, papá Yo seré Y me amó 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 Seguir tu caminar Señor Seguir sin desmayar Señor Señor Por estar con el mal Señor Y me amó Señor Y me amó Y me amó Y me amó Y me amó Aleluya Lo que está en el mal Y me amó Seguir tu caminar Señor, seguir sin desmayar, Señor, postralante guardar, Señor, gloria a Dios santo, amarte solo aquí. Señor, amarte solo a ti, Señor, amarte solo a ti, Señor, y no, y no mirar al final, diga seguimos, seguir sin desmayar, Señor, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postralante guardar, Señor, y no mirar al final, diga seguimos, Señor, amarte solo a ti, Señor, y no mirar al final, diga seguimos, seguir sin desmayar, y no mirar al final, diga seguimos, seguir sin desmayar, Señor, y no mirar al final, diga seguimos, Señor, amén, por esta gran bendición, de este servicio, ¿cuántos se ha gozado? Amén, Señor, ya estamos a punto de irnos, si no, todavía está ministrando, amén, gloria al Señor, mantengamos la comunión, pero no obstante, amén, gloria al Señor, queremos agradecer a cada uno de los hermanos que se han llegado en esta noche, amén, tanto de la casa local, amén, como la visita que también nos acompaña, gloria al Señor, en nuestros medios también está el pastor, y la pastora, amén, amén, gloria al Señor, José, y nuestra hermana Wanda, Jorge, amén, juntamente con algunos hermanos de su iglesia, gloria al Señor, les voy a pedir, amén, de favor, que se pongan en pie y saluden, amén, gloria al Señor, amén, gloria al Señor, sé que están cansaditos, ellos han estado, amén, gloria al Señor, muy ajetreados con una actividad conciliar que ellos tuvieron hoy, gloria al Señor, amén, pero gracias, gracias, amén, que vinieron esta noche a apoyarnos, gloria al Señor, y a compartir con nosotros, yo espero que se hayan llevado algo también de esta palabra, gloria al Señor, aleluya, también nos está acompañando nuestra hermana Vita, amén, ya le bendiga, ya le bendiga a todos, gloria al Señor, amén, también está nuestra hermana Luz, gloria al Señor, y por allá atrás también está nuestro hermano Elías, gloria al Señor, amén, Dios bendiga a nuestro hermano Elías, gloria al Señor, estamos contentos, ¿cuánto estás contentos? Amén, bueno, estamos ya a punto de irnos, quiero, alabándose el Señor, darán unos anuncios rápidamente.